Buenos días, gracias por su asistencia y por su resistencia a estas horas de la mañana y, bueno, a estas alturas del Congreso. El Centenario de Rubén Darío y este Congreso que la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos le está dedicando son, sin duda, los mejores marcos para presentar este nuevo libro, cuya portada tienen ahí, Rubén Darío, retrato del poeta como joven cuentista, editado por el escritor crítico y profesor mexicano, aquí he mirado a Alberto Paredes, editado, como ven, en el Fondo de Cultura Económica de México. Es un libro de y sobre Rubén Darío, un libro con cuentos juveniles de Darío, pero armado y reescrito por Alberto Paredes, una edición crítica y un estudio de los 15 cuentos que sabemos Darío había escrito hasta 1890, hasta la segunda edición de Azul y que, sin embargo, no quiso que entrasen en esta. El libro, y ahora se les va a mostrar con más detalle, lleva también un prólogo mío. Cuando Alberto me lo pidió, yo le dije sinceramente que los cuentos son una de las facetas del plural Darío que menos he trabajado, que seguro habría otros especialistas que podrían hacerlo, etcétera. Pero los que conocen a Alberto, y pongo a Rocío por testigo, saben lo educadamente perseverante que puede llegar a ser, ha convencido al Fondo de Cultura Económica y si no convence al mismo Darío para que introduzca algún pequeño cambio en Azul, es por razones obvias. Conmigo lo tenía más fácil, le hice el prólogo, que se titula Editar y explicar los cuentos de Darío, nuevo aporte a una vieja tarea. En él he querido situar la contribución de Alberto Paredes dentro de la tradición crítica y editorial sobre la cuentística de Ariadna. Como bien saben, a lo largo de su vida Rubén Darío no dejó de escribir y publicar, con mayor o menor constancia, pero no dejó de escribir y publicar cuentos en la prensa. Y nunca llegó a recogerlos en libros con la gran, pero muy singular, excepción de Azul, donde los cuentos se compaginan poéticamente con los poemas. Mi prólogo es una pequeña historia y también ha querido ser un pequeño homenaje a las generaciones de estudiosos que desde la muerte de Darío han ido rescatando, editando, estudiando sus cuentos, los del famoso Azul y también los menos conocidos, más solitarios, más esquivos, cuentos dispersos. En la historia de esa tarea hay muchos nombres, muchos títulos, pero aparte de Darío, aparte de Alberto, claro, hay un protagonista principal, el nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez. Bueno, tal vez si hubiera habido tiempo para todo, tal vez hubiera podido haber un apartado para los grandes críticos darianos y sin duda Ernesto Mejía Sánchez hubiera estado ahí. Poeta, investigador del Colegio de México y Dariano fanático y profesional, como él mismo se definía, Mejía Sánchez se enfrentó al lamentable estado editorial en que se encontraba la obra Dariana a mitad del siglo XX y se propuso dar a Rubén Darío, que era el gran clásico moderno en español y el gran mito nacional de Nicaragua, quiso darle un riguroso tratamiento histórico y filológico. Sin dejar de afirmar su modernidad y universalidad, que es algo que, saben, defendería polémicamente frente a Cecil Boura y a Luis Cernuda, Mejía Sánchez subrayó el carácter centroamericano de Darío y sin descuidar su obra total presidida por la poesía, empezó por centrarse en los cuentos, una de las facetas entonces peor conocidas y valoradas de Darío. Animado por Alfonso Reyes, no voy a dar muchos detalles, pero animado por Alfonso Reyes y dirigido, yo diría mejor, acompañado de Raimundo Lida, por Raimundo Lida, Mejía Sánchez asumió la difícil tarea de editar por primera vez de forma sistemática y responsable los cuentos de Darío. En 1950 publicó en la Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica, de la misma editorial donde ahora sale este nuevo libro, Cuentos Completos de Darío. Todos los que nos hemos acercado a Darío hemos manejado esa edición, hay 77 cuentos, 77 piezas dispuestas cronológicamente según los datos disponibles entonces y sucintamente anotadas. Un par de observaciones. Mejía Sánchez presentó algunos cuentos nuevos, pero sobre todo lo que hizo fue reunir y ordenar todos los que los recopiladores anteriores, más o menos profesionales, de aquí y de allá, habían ido publicando. Y en bastantes casos él no pudo cotejarlos con las primeras publicaciones en periódicos. Se tuvo que conformar con las que le parecían mejores versiones, corregir errores evidentes. Y también es importante señalar que él incluyó como cuento varios textos que se habían publicado originalmente como crónicas, ensayos, poemas en prosa. El cuento, y más aún el cuento modernista, siempre presenta fronteras difusas con géneros próximos, con el poema en prosa de un lado, con la crónica de otro. Y entenderlo de una u otra forma es, en último extremo, en muchos casos una decisión de lectura o una decisión editorial. Mejía Sánchez, lector privilegiado, editor privilegiado, seguramente creo por su interés en hacer más visible, importante, al Darío cuentista, pues decidió clasificar como cuentos algunos textos suyos de muy incierta identidad genérica. Y esa es una práctica que después él continuó y que otros editores de cuentos han acentuado hasta hoy. Por su parte, su maestro Raimundo Lida, que digo, se iniciaba como darista junto a él, se encargó del estudio preliminar, que es también un estudio, bueno, clásico, y saben que ofrecía un minucioso análisis de los recursos estilísticos empleados por Darío en su escritura artística, y una interpretación de los temas. Destacó sobre todo el motivo constante del enfrentamiento entre el poeta y el mundo moderno. La conclusión de Lida, con la que es difícil no seguir estando de acuerdo, es que los cuentos de Darío, aunque de menor calidad en conjunto que sus poemas en versos, aunque menos abundantes que sus crónicas y ensayos, tuvieron una importancia histórica, decisiva en la renovación de la narrativa breve y de la prosa moderna en español. También les recuerdo que, como concreción y ampliación de su trabajo en cuentos completos, Mejía Sánchez presentó y publicó al año siguiente, en el 51, su tesis, Los primeros cuentos de Rubén Darío, que es una modélica edición crítica de los entonces considerados tres primeros cuentos del escritor. El romántico y medievalista A las orillas del ring, el pastiche a lo Ricardo Palma Las albóndigas del coronel, y el humorístico Mis primeros versos. Mejía Sánchez, sobre todo creo que su objetivo era, frente a una opinión que se estaba un poco convirtiendo en paradigmática dentro de la crítica de Darío, era demostrar que Darío no había empezado de cero en Chile, que las renovaciones no habían empezado de cero en Chile. Y con erudición, con inteligencia, fue poniendo de manifiesto la siempre reconocida capacidad verbal imitativa de Darío, pero también su temprana ansia de innovar, su temprana ansia de alcanzar una voz propia. Cuentos completos del 50, del Fondo de Cultura Económica del 50, se convirtió de inmediato en la edición de referencia de los cuentos de Darío. Y es la base para todas las ediciones, ya que han seguido hasta hoy mismo. En su momento, insisto, recuperaba una dimensión casi olvidada del escritor, y era también una llamada de atención sobre la necesidad de tomar verdaderamente en cuenta la prosa como parte imprescindible de la renovación modernista. Eso que hoy los estudiosos ya reconocen, pero que entonces había necesidad de insistir en eso. Y también esa conciencia se vio impulsada por el centenario que enseguida se celebra, en el 53 de José Martí, del nacimiento de José Martí, de su proyección continental, y durante la década siguiente ya viene todo lo que es la recuperación de la crónica periodística como género central de la modernidad modernista, y en fin, la indagación en el cuento fantástico, la novela finisecular, etc. Insistiré sobre eso. Pero el mismo rigor de Mejía Sánchez le impedía engañarse. Él sabía muy bien que su edición era fundamental, pero que iba a estar sujeta a modificaciones más o menos grandes, sobre todo por la posibilidad cierta de encontrar o reconocer nuevos cuentos, cuando no mejores versiones. Y tanto fue así que estaba saliendo en el Fondo de Cultura Económica su edición, cuando apareció, se descubrió Huitzilopochtli, se pronunció mal, pero bueno, el gran, bueno, sorprendente cuento, pionero cuento de Rubén Darío sobre la Revolución Mexicana. Y durante años, bueno, se fueron sucediendo espaciadamente los hallazgos, y de hecho el propio Mejía Sánchez descubrió, por ejemplo, y lo conocerán, D.Q. D.Q. Esto es mío. Pero eso no es más. Es que me ha pedido perdón, Homero, a D.Q. su mochila. Esto debe ser eso. Nada, nada. Bueno, estaba hablando de los descubrimientos que se van sucediendo, y decía ese de Huitzilopochtli, y después el propio Mejía Sánchez descubrió, conocerán mucho, bueno, porque en el 2005 se habló mucho de D.Q., D.Q., el cuento sobre el Quijote, la guerra del 98, y así se fueron precisando lugares, fechas de publicación de varios cuentos. Durante sus últimos años, Mejía Sánchez tuvo la idea, la ilusión, de hacer una segunda edición corregida y aumentada, incorporando las aportaciones de los investigadores de Ariano, tantas veces aislados entre sí, sobre todo entonces, muchas veces aislados, y de hecho se daban descubrimientos que ya habían sido descubiertos, en fin. Eso se va solucionando, pero siempre ha habido una gran dispersión de estudios de Ariano. Pero por también razones en las que no ahora voy a entrar, él no pudo hacer esa edición. En 1983, el fondo decidió reimprimir cuentos completos del 50, y lo ha seguido haciendo hasta hoy sin las modificaciones pertinentes. Es un libro, bueno, muchas veces reeditado, pero que el propio Mejía Sánchez ya sabía que estaba envejeciendo. Poco antes de morir, Mejía Sánchez también recibió Rubén Darío Primigenio, nuevas investigaciones de sus inicios literarios, en 1984, en el que Jorge Eduardo Ariano, que tenemos en el Congreso, y José Girón Terán, representantes de una nueva promoción de estudiosos nicaragüenses de Darío, daban a conocer el que, a fecha de hoy, seguimos teniendo por su primer cuento, el primer cuento de Darío, primera impresión que Darío publicó en 1881. Un discípulo muy cercano a Mejía Sánchez, Julio Valle Castillo, tras su muerte, quiso hacer realidad esa segunda edición corregida, aumentada, deseada por su maestro. La hizo, que es Cuentos Completos, se maneja menos, ha tenido, es la publicada en La Habana, en Managua, en 1990. Tampoco voy a entrar en mucho detalle, en las diferencias, pero sí, la nómina de cuentos había aumentado, desde el 50. Había aumentado, pero no se había cerrado. Otro ejemplo más, en 1991, Jorge Eduardo Arellano, terminó localizando un legendario cuento, del que se tenían muchas noticias, pero que se creía irremediablemente perdido, que es La Pluma Azul, de 1886. Y más tarde, bueno, vino, por ejemplo, la excelente selección de cuentos de José María Martínez, que también, bueno, ha estado en el Congreso, en la Editorial Cátedra, y ya lo más reciente de todos, por acabar con esta pequeña historia, Jorge Eduardo Arellano publicó, en el 2005, los hasta hoy últimos cuentos completos de Darío, que suman un total de 96 cuentos. Aproximadamente en este punto, de la, como ven, larga, tortuosa, esforzada, siempre abierta y mejorable, edición, tradición, perdón, editorial y crítica sobre la cuentística de Arena, es donde se sitúa la aportación de Alberto Paredes. Alberto lleva años estudiando los secretos del cuento. El año pasado publicó en cátedra en España Las Voces del Relato, que es una profunda reflexión expuesta con sencillez, con amenidad sobre el acto de narrar. En este libro, el retrato del poeta como joven cuentista une su vocación como narratólogo con la de Darista y ofrece una edición crítica, como les dije, de los 15 cuentos conocidos que Darío escribió antes de la segunda edición de Azul, del 90, pero que decidió no incluir en esta. Frente a los 14 que entraron en el mítico libro, el mítico libro que lo consagró, que para muchos es el comienzo simbólico del modernismo, ¿qué nos dicen los 15 cuentos que dejó fuera? A lo que trata es responder Alberto. Alberto edita, presenta, anota con escrúpulo, con detalle esas prosas huérfanas de libros, descuidadas por la mayoría de la crítica. Toma como base, por supuesto, las insolvables ediciones anteriores que he ido citando, Mejía Sánchez, Valle Castillo, Arellano, José María Martínez, pero ha tenido la honradez, el empeño de siempre que ha podido cotejar las lecciones hemerográficas originales. Y aunque no ha sido fácil, ha podido hacerlo con la de todos los cuentos chilenos, excepto con la historia de un picaflor que sigue sin reaparecer. Un cuento verdaderamente esquivo, que sigue sin reaparecer. Y esta labor le ha permitido corregir algunos errores, afinar detalles, ofrecer un texto más fidedigno y dar un paso más, también por este lado, en el gran deshidratum de unas verdaderas y pulcras obras completas de Darío que siguen sin llegar. En su aparato crítico, en el extenso estudio, comentario de cada uno de los cuentos que le incluye en forma de posfacio, pues Alberto Paredes asume una lectura inevitablemente retrospectiva. Estos cuentos escritos por Darío en Centroamérica, en Chile, en el momento mismo en que empezaba a ser literariamente Darío, invitan a descubrir lo que hay o no hay en ellos del futuro gran escritor. Un solo ejemplo, no lo voy a cansar mucho, voy a terminar. Paredes sabe ver, bajo la inocencia, la generalidad, la impericia de primera impresión, en el que un Darío de solo 14 años da forma de relato a un sueño erótico, algunas de las constantes que caracterizarán su literatura. Da efectivamente la impresión de que en ese primer cuento adolescente arranca una escritura del yo que contará incesantemente y bajo diferentes formas la búsqueda artística del ideal, de un ideal simbolizado por una figura mítica, femenina, sexual, espiritual, atrayente, inalcanzable, una búsqueda que oscilará siempre entre la esperanza, la desesperanza, el sueño, la caída, etc. En primera impresión están, de alguna manera, de alguna manera, leídas retrospectivamente, digo, prefigurados el hermosísimo Venus de la segunda edición de Azul, o el no menos hermoso Yo persigo una forma, que cierra prosas profanas, creaciones nacidas de un romanticismo primigenio con el que Darío nunca rompió, pero que fue comprendiendo, realizando, embelleciendo, depurando, un constante proceso de toma de conciencia de sí mismo. Y Alberto Paredes sigue ese primer tramo del aprendizaje de Daría, paso a paso, anotando, analizando, evaluando, todos y cada uno de los quince cuentos, con devoción, creo, con lucidez, no exentos de ironía, aplicándolo es el consejo que me dice, le dio uno de sus primeros maestros, ama más, ama más a tu autor, pero mima lo menos. Su mirada de experimentado, sensible lector de cuentos, recorre con atención, con imaginación, buqué, la historia de un picaflor, un morbo de tumbra, la matusca, otros, apreciando los aciertos, pero también señalando las concesiones, las caídas del joven narrador. Atiende a sus temas, a sus conocimientos, a sus fuentes, a sus modelos, pero sobre todo a su apasionado adiestramiento personal en los usos de esos peligrosos y delicados medios, que según el Darío de dilucidaciones, son las palabras cuya arte combinatoria responde, también decía Darío, no un conjunto de reglas, sino una armonía de caprichos, y analiza sus diferentes estrategias narrativas, procedimientos verbales, etcétera, y concluyo. Los especialistas interesados encontrarán en retrato del poeta como joven cuentista un libro tan de Darío, casi cómodo de Alberto Paredes, un libro para unos cuentos que en su momento se quedaron sin libro, pero que así, juntos, tal vez consigan incorporarse mejor a una lectura que esperamos sea cada vez más completa, compleja, actualizada de este gran escritor, cuyo centenario de la muerte estamos recordando. Y le paso ahora la palabra al autor, Alberto Paredes, por si, bueno, él quiere exponer o ustedes le hacen preguntas sobre el libro. Gracias, Alfonso, gracias a ustedes por estar aquí, por seguir aquí. Es un libro del joven cuentista, entonces, digámosle, gracias, Félix Rubén, por creer desde tu segundo cuento, porque el primero lo firmó Jaime Gil, que podías llamarte con tu nombre de pluma, Rubén Darío, que es el segundo cuento que viene aquí, por supuesto. Gracias, Félix Rubén, por creer que ibas a ser Rubén Darío. Glorieta, estación de metro, autor, necesitado de ser estudiado generación tras generación por los más destacados y acuciosos filólogos hispanoamericanistas como Alfonso, como Rocío Viedo, que simbólicamente está aquí sentada, gracias Casa de América, por recibir al joven cuentista, que es uno de los mayores poetas del español en el siglo XX. ¿Cómo está hecho el libro entonces? Bueno, también fue fácil convencer al fondo, afortunadamente. Primero, porque era Rubén Darío. Segundo, porque me pareció que entre otras tantas tareas, el conjunto, la riqueza de su obra dispersa, ya sea en volúmenes unificados, los libros que él publicó y que de alguna manera siguen demandando la atención de los mejores estudiosos eruditos en el establecimiento de la textualidad más limpia y más pulcra posible, y el sinfín de la pluralidad de géneros, era un polígrafo Darío, la pluralidad de géneros que perduraron por ahí, reuniéndose de una u otra manera, como los cuentos en esta accidentada historia, que cada vez está más depurada, afortunadamente. ¿Qué es este libro? El título, evidentemente, es, lo tomé prestado, espero que con la venia de Darío, The Joyce, el retrato del artista como adolescente, Sí, ese artista ahora es un poeta, esencialmente, como cuentista. El libro está armado, ustedes están viendo ahora en la pantalla la advertencia, por favor, el índice. Ya lo ha dicho Alfonso, Darío nunca reunió estos 15 cuentos juveniles, tampoco, nunca publicó un libro de cuentos, solo de cuentos. Los únicos cuentos que él incluye en los libros, lo sabemos, Azul, que del 88 al 90 incrementa, y son más las páginas de cuentos que aumentan entre la edición chilena del 88 con la del 90, visto en cantidad de páginas, evidentemente, el cuento ocupa más tipografía que la poesía, normalmente, entonces son más cuentos los que entran, también entran poemas, por supuesto. Después de ello, siguió escribiendo narrativa corta, lo que nosotros llamamos short story, cuento, cuento moderno, hasta sus últimos años, y sigue sorprendiendo. Este, de Q, Uishilo Postley, que reta a los mejores mexicanistas para preguntarse, es el primer cuento maduro, válido literariamente, sobre la Revolución Mexicana, corre el peligro de, de nuevo, tener que empezar la historia de la narrativa de la Revolución Mexicana, diciendo, sí, Darío, Uishilo Postley, ahí también, como en tantas cosas de métrica, de narrativa, de crónica, en fin, sí, empezó con Darío, hasta la literatura de la Revolución Mexicana. Bueno, entonces, el libro se arma de la siguiente manera, primero, la versión amplia, completa, detallada, de la crónica, de editar y limpiar editorialmente, la cuentística de Arianna, por Alfonso García Morales, que me honra tener a tan digno, tan cálido prologuista, gracias Alfonso, gracias siempre. Y ahí los cuentos, numeritos, no los, no los, no nos abstraigamos de nada, demasiado, pero un poco de numeritos, son 15 fuera, 14 dentro, originalmente eran 14 y 14, pero como finalmente ya apareció la pluma azul, la pluma azul, Jorge Eduardo, que no está aquí, me echó a perder una simetría a la cual yo regresaba en algunos momentos de mi texto, el 14 y 14, entonces echó a perder eso. Es más rica la literatura que lo que nosotros queramos prever, cada que querramos tener esquemitas, me dije yo a mí mismo, ahí está la evidencia de, no, no, la asimetría, en donde se percibe por debajo la asimetría, está ahí, son 15 cuentos, cinco iniciales, primera impresión, la la oración del Rhin, las albóndigas, mis primeros versos, la pluma azul, cinco del periodo centroamericano, juvenil, es decir, antes de que tomara el guarda, así llamaba el buque, todos no lo sabemos de memoria, de Corinto, para desembarcar en Valparaíso. Ninguno de ellos pude confrontar, me propuse, entonces, ¿qué me propuse? ¿qué pasaría si hago como que el libro existe? De esos 15, si ahora algunas mesas se dedicaron a la tesis de licenciatura de Mario Vargas Llosa, después de ser premio Nobel, entonces ahora se le publica su tesis de licenciatura sobre un cierto Rubén Darío, entonces, bueno, supongamos, en un universo paralelo, a partir de este tipo de prestigios, merecidos, por supuesto, en ambos casos, que se hagan esos 15, esos que ahora son 15, bueno, primero los cinco centroamericanos, no pude confrontarlos, establecí comunicación telefónica, por correspondencia electrónica, con quienes me respondían, como los interlocutores calificados, calificados en las bibliotecas de Guatemala y Nicaragua, y con Jorge Eduardo Arellano de distintas formas, personalmente también, para que me garantizaran, no es posible cotejarlos, creamos a los antecesores y al propio, por supuesto, Ernesto Mejía Sánchez, que ese trabajo está limpio y está bien hecho. Mejía Sánchez tuvo suficiente control de las apariciones hemerográficas de sus cuentos. Paréntesis, aparición hemerográfica significa, por ello, en vida del autor, por ello, edición impecable, quien ha publicado alguna vez en un periódico, sobre todo un texto de creación, pero también de crítica, sabe que no, sabe que no, también eso, y bueno, si no hay manuscritos, no hay contra que cotejar o cambiar la primera edición hemerográfica, si son erratas evidentes, bueno, pues es sencillo decirle, le quito la errata a quien la haya metido, incluso si fue la pluma de Darío, o la caja del cajista, y después hay diez cuentos, desde la historia de un pico a flor, hasta la matushka, que Darío efectivamente publicó en la prensa chilena, en tres o cuatro órganos, en año y medio, algo así, nueve de esos diez, tuve la fortuna de, primero, una visita a las principales dos bibliotecas de Chile, fallida, y finalmente fructífera, porque supe cómo restablecer el caminito electrónico, para corresponderme con los conservadores principales del área de hemerografía histórica, en la Biblioteca Nacional de Chile, gracias, Biblioteca Nacional de Chile, algo similar también pude hacer con la Biblioteca Nacional de France, donde recotejé algunas cosas, pero sobre todo, los documentos hemerográficos que descansan en mi ordenador, en esta ya USB que traigo en mi corazón, son gracias a la Biblioteca Nacional de Chile, quienes se tomaron la labor detallada de darme documentos electrónicos digitalizados, para nosotros, para este libro, el fondo y yo lo agradecemos, por supuesto, en toda la dimensión que se merecen, y entonces poder hacer, con periódicos viejos, no siempre impecablemente conservados, humedecidas, las páginas se notan, y me decían los conservadores, si es que ahí está así, ya no podemos limpiar más, ni el periódico, ni la imagen digitalizada. Nueve estancotejados. ¿Cuál es la dimensión de las sorpresas de la corrección? Creo que apuntan en el sentido estilístico. Cuando yo empecé a estudiar el trabajo de Mejía Sánchez, sus antecesores, gracias a él, a la edición del 50, aquí mismo en el fondo, y de los posteriores que repiten la de don Ernesto Mejía Sánchez, tan querido en mi universidad, por supuesto, cuando empecé a estudiar su edición, vi algo que me empezó a desconcertar antes de poder cotejar. En ciertos momentos, puntuación, sobre todo puntuación, algunos vocablos, que yo sentía, esto es lo que los editores que manejan los términos latín, llamarían la editio simplisior o simplisimus, no recuerdo cómo es, pero quizá demasiado, está demasiado simplificado y tal vez no fue el autor. Normalmente, quienes editan a los clásicos prefieren la edición más simplificada, no hay el texto de Aristóteles, pero al mismo tiempo, más lógica en relación a los hábitos generales de todo, de pensamiento, de escritura, de lo que sea, del autor. Y efectivamente, pude corroborar que en varios de esos puntos que me empezaban a ser interesantes en mi ejemplar del 83, ahí había algo. Que Darío ya usaba algo que a Cabrera Infante, quien fue varias veces recibido maravillosamente en esta casa, que a Cabrera Infante le enloquecía, y a mí también, de placer estilístico, la I entre comas. Eso sería algún artículo que algún día intentaré. ¿Cuándo empezó literariamente el uso de la I entre comas? Sus usos de punto y coma. Otra vena que tengo es de apasionado de Flaubert. Albert Chibaudet fue esencial en los estudios flaubertianos, algo así como Paul Grussac, cuando le recrimina a Darío cosas, porque es un grande, porque va muy bien. Albert Chibaudet, ya muerto Flaubert, le reclama su uso tan extravagante de la puntuación, de cierta adjetivación amanerada, quien respondió fue un joven apasionado admirador parisino del ocho de la Ritrat, Marcel Proust. El estilo, la belleza, la fuerza estilística, y en lo que Proust se detuvo, sobre todo, fue en el uso de la punto y coma para reclamarle a Flaubert, que por otro lado dice muchas cosas muy sensatas en su texto, no todo es Proust y Cibaudet, no, el uso del punto y coma y de la coma antes de I. Estaba yo, me sentía en un caso similar. Entonces, una parte de las notas, todas ellas a pie de página, digamos, pon un cuento, creo que es la página seis, mejor pon la siete, la siete, página siete del PDF. Todos los cuentos entonces tienen un solo juego de notas, lo decidí, digamos, contra los clasicistas, un solo juego de notas al pie, siempre, en donde se van enunciando en su secuencia los cambios, enfatizo qué cambios justamente para los colegas, hago explícito, vez tras vez, qué cambios, qué enmiendas a partir de los diarios en relación a la edición de Mejía Sánchez y también en algunos casos porque había ya hecho enmiendas a José María Martínez en su colección de cuentos en cátedra y que yo volví a encontrar cosas porque José María no había remontado el camino hacia Chile antes de 1950. Entonces, están ese tipo de notas que se enmiendan, incluso al hallazgo de La Pluma Azul de Jorge Eduardo, yo le pesqué una errata a la transcripción de Jorge Eduardo y me parece muy importante porque están inventándole una palabra Darío que ni existe y despista, entonces bueno, se la corrijo, le decía yo ayer en el almuerzo. Otro aparato que decidí ampliar lo máximo posible pero con el mayor desenfado imaginable porque esto es el placer de leer a un cuentista, joven o no, pero un cuentista, de leer literatura, de leer ficción que vuela. Fue a dónde llevan las referencias, alusiones, citas, etcétera. Entonces, todo ese aparato cultural que es de un muchacho que en el último de estos cuentos está frisando sus 20 años, sí, claro, ya lo sabemos, todos los escritores leen muchísimo, estaba Homero aquí en el pueblo de Contepec en donde mi padre era su médico, pues era el niño que se escondía a leer, que se la pasaba leyendo y también era muy travieso y corría y todo, pero leía muchísimo, todos y lo que cayera, no selectivamente porque no estaba en la Biblioteca Nacional de México. Darío, desde Metapa, es de una voracidad y de una, y una antena brutal para qué y cómo estar leyendo como si él supiera todo esto está nutriendo, nutriendo con una selectividad al mismo tiempo voraz y aumenta muchísimo, por ejemplo, en el cuento Buquet, me detengo en una que tenemos la página que en el libro es la 70, déjalo ahí, es un cuento en donde una profesora de parvulitos está siendo acompañada por su pretendiente y el pretendiente le tiene que explicar los parvulitos, eso es lo que le impone como si fuera cortes de amor su pretensa enamorada, su pretendida, ella le impone, ahora tú le das la clase de las flores en el jardín de la escuela a los niñitos y entonces dice empecemos, empezamos por esa reina, la rosa, viejo Aquil Estacio, este libro le pregunta ¿por qué don Ernesto Mejía Sánchez? ¿por qué José María querido, queridos? Ustedes, vosotros, don Ernesto, José María, que saben que tienen mucho más latines que yo, como se dice, ¿quién en sus latines? Yo no. Bueno, evidentemente estamos hablando del autor alejandrino de la novela de las aventuras de Leucipa y Clitofonte, ¿qué pasa si leemos las aventuras de Leucipa y Clitofonte? Bueno, yo en versión bilingüe, por supuesto, con el latín a un lado para tratar de deducirlo más cercanamente, Dario tampoco la habrá leído en latín, entonces encontré no solamente la alusión sino el pasaje exacto que ya lo veréis en el ejemplar, tengo que pasar a hablar de la aparición física de los ejemplares, que no es hoy. Una muchacha alaba a la rosa, el pasaje del joven Darío es una paráfrasis muy bien hecha en prosa, evidentemente, hispanoamericana de Filings del siglo XIX, es una paráfrasis en prosa a algo que yo vi, está clarísimo el pasaje, punto, cien años después podemos encontrarle el pasaje, un poco más adelante, siguiendo sobre la rosa, en los banquetes de los antiguos griegos estos pétalos se mezclaban en las ánforas con el vino, aquí anacreonte, el dulce cantor de la vejez alegre, ámbar de los labios, le dice, gozo de las almas, es la Oda 51, una novedad de esta edición es que una serie de cosas que es aparato cultural de los cuentos, algunos son tremendamente librescos como este buquete, otros mucho menos, otros mucho menos, bueno, pues está aquí. Entonces, yo me digo, quizás Darío conoció la versión directa en verso y prosa de José de Castillo y Allensa, Anacreonte, Zafo y Tirteo, Madrid 1832, porque gracias a mi prologuista que me preguntaba cosas por correo, claras, precisas y que me metían las tareas impresionantes, yo mismo me decía en la voz, oyendo la voz de tu voz querida, bueno, sí, ya tengo el poema, ya lo encontré, lo cual es una pequeña odisea, ¿en qué edición joven Fexlix Rubén lo pudiste citar? Y muchas veces, claro, siguiendo, aceptando la lección de Mejía Sánchez de ya descifraba su francés y su inglés desde antes de tomar el guarda, bueno, ¿y por qué en español? pero en ocasiones y en ocasiones sí en español y con frecuentes ocasiones, entonces encontré esta versión de 1832, dice Darío, aquí Ana Creonte, el dulce cantor de la vejez alegre, ámbar de los labios, le dice, gozo de las almas, dice la rosa 51 en esta traductor en el 1832, la rosa es el ámbar de los dioses y la delicia de los hombres, ornamento de las gracias en la estación de los floridos amores y entretenimientos de Venus, es tal cual, es tal cual, hay muchísimas cosas que nos confirman la forma en que Darío supo con una vitalidad impresionante porque estoy seguro que no lo hacía nada más por razones, es evidente, por razones librescas sino la vida es eso, esas pasiones, hay cosas en la página 71, la Hortensia lleva el nombre de la hija de aquella pobre emperatriz Josefina por razón, pues no, pues no, y Darío se equivocó como casi, entonces aquí me hice un experto en botánica sobre todo a partir de fuentes francesas, que es el deporte que yo más manejo, leer enciclopedias francesas, esa hija de Josefina y que no es de Napoleón pero que Napoleón adoraba y a la que le hicieron un jardín maravilloso, claro que lo hizo un discípulo de Lenot, el jardín de la pequeña Hortens, entonces todo el mundo decía, ah pues claro, ya está, por eso se llama así La Flor, por la protegida de Napoleón, bueno no, La Flor ya tenía ese nombre bastante antes por una señora, bueno, fue Filibert Commerzón por Madame Lepot que no se llamaba Hortensia, además, pero eso está documentadísimo y fue su nombre de familia, su nombre que todos le decían, Hortens, aunque no era el nombre de la pila bautismal, el que se utilizó. Este tipo de cosas espero que realmente le rindan la dignidad, el honor, el atractivo, el ludismo que se merece suponer que existe un libro con los 15 cuentos que Darío supo que uno a uno son muy probablemente estos menos afortunados, menos intensos, menos ricos en calidad que los que sí estoy poniendo, él ya llevaba tres libros intentando dar, como digo aquí, literalmente usando la palabra, el gran campanazo, abrojos, rimas, él estaba como tantos jóvenes autores, como Stephen de Dallas mismo, estaba tirando a llevarse la casa en el juego de las apuestas, en el momento en que lo logró efectivamente fue con azul. las cartas que le llegan desde España admirándolo y amonestándolo, Valera, lo habrán acabado de impulsar, es uno de los dos libros de poesía junto con Profanas, por supuesto, que tan claramente él concibe como aquí está, lo sigo madurando hacia el 1890. eso es un hecho, entonces veamos esos cuentos, además, por ser parte del taller del velocísimo aprendizaje autodidacta con todos los medios utilizados, amigos, amigos con biblioteca nacional, Pedro Balmaceda Toro, bibliotecas públicas, la chambita que había tenido en Guatemala, todo eso estaba a su servicio. Como les ha descrito Alfonso, después de los cuentos, en edición anotada, confrontada, después de los cuentos viene un muy, muy largo estudio mío, que espero que no sea tedioso, al cual le he puesto fisionomía y fisiología del joven cuentista, retratémoslo, es decir, al sujeto literario, al sujeto estilístico, y sabemos cómo el escribir nos retrata mucho, nos exhibe, nos expone mucho más allá de nosotros mismos. Eso es lo que trato de hacer, mi interpretación de qué retrato se hace en este libro. Son esas las tres partes, entonces, el prólogo, la edición anotada y el estudio como posfacio. Ejemplares, mañana no hay congreso, mañana será el día que tenga que revisar, no se planeó así y así está sucediendo, permitidme el último minuto para decir esto, mañana será el día, hoy acaba de llegar y ellos saben que con el desfase de horario será mañana, mañana será el día en el que yo haga el último cotejamiento de cómo se hicieron las últimas correcciones y que hubo largos teléfonos para esto sí, esto no, criterios de autor, criterios editoriales. Es mañana eso, empieza la impresión de modo que esto de lo cual hoy hemos hablado, piensen que es el ultrasonido del bebé en el noveno mes, estamos a punto de empezar el libro y circulará en noviembre, diciembre en las principales sedes del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias. Aplausos.